La Mezclita, Agualulco San Luis Potosí Tiene su fiesta y la queremos celebrar con toda la fe En honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe La fiesta inicia desde el 16 de diciembre con un recorrido de cera Habrá rosario y pólvora por la noche Amenizando con toda su música Banda Pericos Sábado 17 de diciembre Entrada de cera con las comunidades clavellinas Paso Bonito y Barranca Siendo acompañadas por la música de Banda San Isidro Al término de la misa contaremos con toda la música de Banda Unicornio de Escalerilla Para los que lo acompañan Una amistad muy sincera Como cada año habrá puestos de comida y juegos mecánicos Y te invitamos a que seas parte de nuestra quema de pólvora Y por si fuera poco para hacer presentes a todos nuestros paisanos La fiesta será transmitida totalmente en vivo por la página LG Transmisiones Por primera vez contaremos con estacionamiento para su comodidad Agradecemos a todas las personas que de alguna u otra manera coopera Para hacer posible nuestra fiesta Que nuestra Virgen de Guadalupe se lo multiplique Muchas gracias ¡Todos invitados!